...de las ciudades del estado de Nebraska, casi todito de ese lugar, de Granayla, de Missouri, de Sub-City, de Minnesota. Me mandaron estos mensajes, todo parte de allá de Oklahoma, pero aquí estoy todavía. Vamos a cantarnos alabanza para la honra y la gloria de Dios en este momento. Por eso que en este momento estamos en la recta final de este año, no es necesario que el hermano o la hermana administra tu vida y te da una palabra, una respuesta. No, tú sabes muy bien cómo te encuentras, tú sabes muy bien dónde estás, tú sabes muy bien en qué lado estás, ¿estás bien con Dios o estás torcido con Dios? ¿Estás bien o estás mal con Dios? Preparemos hermano, que el Señor ya muy pronto vendrá. Un poderoso Dios servimos. El tema de esta hermosa alabanza que vamos a cantar en esta preciosa hora de la noche. Cantemos con toda libertad en este momento hermanos, gloria a Jesús. Necesita conectar con la palabra, y adoremos con todo nuestro corazón. Porque para mí, si merece toda la honra, si merece toda la gloria, si merece toda la alabanza, toda la adoración. Y adoramos, gracias a Jesús, un poderoso Dios servimos. Ángeles, un poderoso Dios servimos. Cielo y tierra adoramos, a un poderoso Dios servimos. Si los ángeles te adoramos, yo también te adoramos, yo también te adoramos. Si los ángeles te adoramos, yo también te adoramos, yo también te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un poderoso Dios servimos. Ángeles, un poderoso Dios privado. Ángeles, un poderoso irán, yo también te adoramos, así, yo también te adoramos. Poderoso Dios, ser vivo Si los ángeles te adorar Y yo también te adoraré Si los ángeles te cantan Y yo también te cantaré Gracias Padre Gracias te damos Señor Gracias te damos Jesús Si los ángeles te cantan Y adoramos Jesús Si los ángeles te cantan Tenemos que darle gracias a Dios Tenemos que darle gracias Al dador de la vida El dueño de nuestra vida Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Y si te oye la iglesia Te agradecimiento Te agradecimiento Señor En esta preciosa noche A ver si me ayude a cantar En esta noche Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Agárrate no puedo Mi vida Señor Y adoro Jesús Y adoro Jesús La vida que me das Te doy gracias Señor Por tenerme así Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Pagarte no puedo Mi vida Señor Y adoro Jesús Y adoro Jesús Y adoro Jesús Y adoro Jesús Gracias Señor, gracias por tu sabida, gracias por todo Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me da Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me da, gracias Señor, pagarte no puedo Mi vida Señor, te adoro Jesús, mi vida que me da Pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mi vida que me da Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me da Te doy gracias Señor, pagarte no puedo, mi vida Señor Y adoro Jesús, mi vida que me da Gracias Señor, gracias Señor Y adoro Jesús, mi vida que me da Ahí donde estás, levanta tus manos Te doy gracias Señor, por tenerme así, por tenerme así, por tenerme así Quiero terminar este 2022 Porque hay mucho, hay mucho, hasta apenas el día de ayer Y hicieron, que no tuvieron la oportunidad Para este 2023 Pero nosotros que estamos, solo digamos al Señor, Señor de misericordia Ayúdame para seguirte fiel Cuanto los santos, cuando los santos van a llegar Así a la patria celestial Señor, yo quiero estar allá Señor, yo quiero estar allá Cuanto los santos van a llegar Con su palma con mi enviado, le mostramos a Dios en esta preciosa hora de la noche Gracias Señor Gracias Señor Cuanto los santos van a llegar Hacia la patria celestial Hacia la patria celestial Hacia la patria celestial Señor, yo quiero estar allá Hacia la patria celestial Hacia la patria celestial Hacia la patria celestial Señor, yo quiero estar allá Señor, yo quiero estar allá Cuanto los santos van a llegar Cuanto los santos van a llegar Cuanto los santos van a llegar Casi la patria celestial Hacia la patria celestial Hacia la patria celestial Cuando los santos maravillan Ahí donde estás hermano, alábanle Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos maravillan Cuando los santos maravillan Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos maravillan Está aquí, está aquí Aleluya El Señor está aquí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya Aleluya Vengo a cantarle Dime adiós Con cantos de gratitud Dime adiós Porque él ya me compró Con su muerte En el caja En el caja Y gracias Y gracias te doy Semillo Por la paz Por la paz que tú Y gracias Y gracias te doy Semillo Y gracias te doy Semillo Por la paz Por la paz que tú me has dado Por la paz que tú me has dado Y gracias te doy Por la paz que tú me has dado Por la paz que tú me has dado Por la paz que tú me has dado Y gracias a ti Y gracias a ti Y gracias a ti Una mansión Hay un palacio Para que tú me has dado Y gracias a ti Y gracias a ti Y gracias a ti Una canción, hay un palacio, la demora, Jesús, salve, Dios, Espíritu Santo, lléname todo, oye, es el momento que tú te das gracias, lléname, lléname, diga que el Espíritu Santo que te llena, diga que el Espíritu Santo que te ministra, el Espíritu Santo. Lléname, 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 señores, señores. ¿A quién crees? Solo tú quieres, palabras de vida y de verdad. Señor, señores, señores. Ayúdame, cantar, ayúdame, orar, ayúdame, Jesús. Guajá, guajá. Oye, 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 sobre abundar, sobre gas de mar Oye, 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 sobre abundar, sobre gas de mar Adórales, adórales, adórales Se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, es un santo feminista Se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve Vamos iglesia, adórales, adórales, adórales Este es el momento que tú sueltas tu boca Que tú alabas Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Y da la libertad, y da la libertad, y da la libertad del Espíritu Santo Adórale hermano, adórale, adórale, adórale la iglesia Viene la presencia, viene el poder de Dios Adórale ahí donde estás, reciba el poder de Dios ahí donde estás Vamos, 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 alábalo Se mueve, se mueve, se mueve con poder La gloria de Dios La gloria de Dios Diga al Señor que ahora se va, se va todo dolor, se va toda la enfermedad Si tú crees que Dios va a Dios a la obra, hoy es el momento Te vas a salir de ese lugar lleno del poder de Dios Se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios, habla con el maestro ahí donde estás, habla con él, habla con él, habla con Dios, habla con Dios, habla, 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 adórale, 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 adórale a la iglesia. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos. Gracias te damos. Gracias te damos, dale gracias, 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 dale gracias al amor de vida, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias hermano. No te cansa, no te cansa, no te cansa Háblale, 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 háblale Háblale Adórale, 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 adórale Chacho, iglesia Empieza a adorar, empieza a adorar Empieza a aclamar, empieza a aclamar Dale gracias, dale gracias, dale gracias Dale gracias Adiós